Una de las dos, cabina mandatoria. Te vas a hacer la parte A y la cabina, o la parte B y la cabina. Entonces clase A, por tres partes. A, B y C. Igual te va a tocar una, pero coge una computadora también. Cualquier de las tres te puede tocar. Y después siempre vas a hacer la cabina y el acopramiento. Esas dos partes son fijas en el examen. Más una de las tres partes, la que nos toques. Entonces la parte A. Part A, no. De la bisagra para la alta. Luz arriba, luz delante, motor y el eje delante. Pueden grabar la inspección. Entonces vamos a empezar con las luces marcadoras del camión. Todas las luces van a ser iguales en el camión y en el trailer. Que estén limpias, que estén seguras, que no tengan daño, que sea del color apropiado. Acá arriba les digo, marker lights. Marker lights. Les digo, marker lights. Clean, secure, no damage, and proper color. Marker lights. Clean, secure, no damage, and proper color. Marker lights. Entonces por debajo del camión, que no haya liqueo. Les digo, no leaks, no leaks, no leaks, no leaks. Ahora el motor. Pero solo estos dos van a limpiar. O sea, el tanque a limpiar el parabrisas no va a limpiar. Estos dos. Entonces a los dos tanques vamos a decirles que estén asegurados, que tengan sus tapas, que no tengan liqueo, que tengan nivel apropiado. Desde aquí les digo, power steering reservoir. Power steering reservoir. Les digo, securely mounted. Cap present. No leaks, and proper level. Power steering reservoir. El otro tanque, lo mismo exactamente. Este se llama engine coolant reservoir. Engine coolant reservoir. Securely mounted. Cap present. No leaks, and proper level. Engine coolant reservoir. Y power steering reservoir. Los dos tanques. Entonces las mangueras. Las mangueras son en general todas las mangueras menos las dos mangueras del sinfín. Estas dos hablamos de ellas junto con el sinfín. Las demás son en general. Esta azul, esta de este tanque, por aquí, por aquí. Que estés asegurados con su granpa que no tenga daño liqueo. Solo digo, hoses. Son varias. Hoses. Ya digo, hoses securely clamped. No damage. No leaks. No leaks. Hoses. Securely clamped. No damage. No leaks. Hoses. Y las del sinfín van a ser exactamente igual. Pero cuando hablemos del sinfín. Las varillas. Las varillas solamente el aceite motor. Las de transmisión no va a la impresión. Entonces que no tenga daño. Que tenga su tapa. Que no tenga liqueo. Que esté al nivel apropiado. Pero decirlo nada más. No hay que sacarlo. Solo digo. Engine oil dipstick. Engine oil dipstick. Le digo. No damage. Cap present. No leaks. And proper level. Engine oil dipstick. Entonces tenemos tres piezas por este lado. Y a las tres les vamos a decir lo mismo. Que estén aseguradas. Que no tengan liqueo. Y que corran por engranaje. O por piñones. Que se dice gear driven. Gear driven. Que corre por engranaje. Las tres. Aunque vayas a repetir lo mismo tres veces. Tienes que hablar de ellas individualmente. Entonces la primera va a ser compresor de aire aquí. Air compressor. Air compressor. Le digo. Air compressor. Securely mounted. No leaks. And gear driven. Air compressor. La segunda va a ser la bomba hidráulica. Que no se ve. Esta bomba está metida por ahí abajo. No se ve. Entonces esta es. Power steering pump. Y esta es. Power steering reservoir. Tanque de la bomba hidráulica. Toda la manguera que le sale aquí. La persiguen para abajo. Que ya va hasta la bomba. La meten aquí el palo para abajo. Y aquí le digo. Power steering pump. Igual. Power steering pump. Securely mounted. No leaks. And gear driven. Power steering pump. Y la tercera el sin fin con su manguera. Sin fin. Gear box. Gear box. Securely mounted. No leaks. No leaks. And gear driven. Gear box. Y la manguera. Igual que las otras. Hoses. ¿Dónde? Hoses. Securely clamped. No damage. No leaks. Hoses. Entonces los amantiguadores. Clase A. Este es el único eje que tiene amantiguadores. De adelante. Clase B. Tiene adelante y atrás. Entonces que esté asegurado por arriba y por abajo. Que no tenga daño o liqueo. Y le digo. Shock absorber. Shock absorber. Le digo. The shock absorber. Securely mounted. At the top. And the bottom. No damage. No leaks. Shock absorber. Entonces la base de la hoja de muelle. Esta vamos a decirle que esté asegurada por adelante y por atrás. Que no le falte tuerqui y tornillo. Que no tenga daño. Y le digo. Leaf spring hanger. O sea las hojas de muelle son los leaf springs. Este es leaf spring hanger. Esto lo digo. Leaf spring hanger. Securely mounted. At the front. And the back. No missing bolts and nuts. No damage. Leaf spring hanger. Y las hojas de muelle. Leaf springs. Que estén asegurada que no falten. Que no estén trabajada. Que no tenga daño. Leaf springs. Securely mounted. Not missing. Not missing. Not cracked. Not damaged. Leaf springs. Entonces los dos tornillos de U o las rampas que aguantan las hojas de muelle. Presenta asegurada que no tenga daño. U bolts. U de U. Bolts de tornillo. U bolts. Presenta asegurada. Presenta asegurada. No damage. No damage. U bolts. Presenta asegurada. No damage. Entonces los tres brazos de dirección. Uno aquí. Dos aquí. Tres aquí. Estos tres no hay que decirlo nombre por nombre. La cosa entera tiene un solo nombre. Que se llama steering linkage. Los tres. Steering linkage. Lo que sí hay que decirle que estén asegurados con las tuercas de castillo y los pasadores. Yo les digo. Castlenuts and cotter pins. Castlenuts and cotter pins. Y la barra que no estén jorobada, rajada o tenga daño. Quise ver también. Quise ver también. Quise ver. Castlenuts and cotter pins. Se lo digo. Steering linkage. Secure. With castlenuts and cotter pins. No bends. No cracks. No damage. Steering linkage. Y lo último que usamos ahí. No bends. No cracks. No damage. Que no estén jorobados, rajados o tenga daño. Eso lo vamos a usar mucho por todo el camión. Barras de hierro. Pedazo de hierro como el chasis. Una bola de hierro como la llamo. O la tambora. Steering linkage. Entonces la galleta freno. Que esté asegurada con su grampa que no tenga daño liquero. Y le digo. Brake chamber. Brake chamber. Le digo. Brake chamber. Securely clamped. No damage. No leaks. Brake chamber. La manguera. Brake hose. Brake hose. Esta le vamos a decir que esté asegurada a los fittings. Fitting. Las dos piezas de metal que tienen la punta. Y que no tenga daño o liquero. Te lo digo. Brake hose. Secure. To the fittings. No damage. No leaks. Brake hose. Entonces basta hoy la chicharra. Junta las dos piezas porque trabajan juntas. Basta hoy aquí. Push rod. Push rod. Push rod. Y la chicharra. Slack adjuster. Slack adjuster. Slack adjuster. Todas las dos piezas que estén aseguradas. Que no tenga daño. Que no tenga más una pulgada. De acuerdo. Te lo digo. Push rod. And slack adjuster. Securely mounted. No damage. No damage. No more than one inch of plate. Push rod. And slack adjuster. Basta hoy la chicharra. Entonces la banda y la tambora. La banda siempre va a ser la primera de adentro para afuera. Entonces no puedes tener menos de un cuarto de pulgada de desgaste. Y que no tenga daño. Usted va a deteriorar. Entonces a la banda podemos decirle. Break lining. Or break shoe. Cualquiera de los dos. Either or. Break lining. Or break shoe. Y la digo. Break lining. No less. No menos. Than one quarter of an inch. De un cuarto de pulgada. Not damaged. Or frayed. Que no tenga daño. Usted va a deteriorar. So. Break lining. Or break shoe. No less. Than one quarter of an inch. Not damaged. Or frayed. Break lining. Or break shoe. Y la que esta pegado en la de ahí mismo. Es la tambora. Tambora es una bola hierro. So igual que en la barra esta. Que estén asegurada que no esté jorobada rajado tenga daño. Y le digo. Break drum. Break drum. Break drum. Break drum. Securely mounted. No bends. No cracks. No damage. Break drum. Securely mounted. No bends. No cracks. No damage. Break drum. Entonces le digo que por el medio de las dos piezas. Van de tambora. No haya desperdicio. Siendo arena, aceite, basura. Le digo. In between. No debris. Debris. Desperdicio. In between. In between. Por el medio. No debris. Que no haya desperdicio. In between. No debris. La goma de adelante. Front tires. Son las únicas que tienen que ser nuevas. No pueden ser recapadas. Y la única que va a tener 4.32 en el tejido. Las demás pueden ser recapadas. 2.32 tejidos. Aquí le digo. Brand new. No recaps. Brand new. Nueva. No recaps. Que no sea recapada. Brand new. No recaps. Que no sea recapada. Y el tejido. Tire tread. Tire tread. Tire tread. 4.32. 4.32. 4.32. 4.32. 4.32. Tire tread. Entonces por delante la goma. Que no tenga globo. Rajadura. O daño. Ahora digo. No bubbles. No globos. No cuts. No rajadura. No damage. No damage. No daño. No bubbles. No cuts. No damage. Tire. La ganta. Otra bola ahí arrumada. Y le digo. Rim. 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 Securely mounted. No bends. No cracks. No damage. Rim. La tuerca. Aquí toda el caravana. Hay tornillo. Presenta. Segura. Que no tenga óxido. Pero no de viejo de estos. Sino una lágrima de óxido. Te lo digo. Lug nuts. Lug nuts. Lug nuts. Lug nuts. Secure. No rust. Rust. El óxido. Present. Secure. No rust. Lug nuts. Lug nuts. Y la punta deje. Pero esta punta deje es diferente a la de Lug nuts. Vamos a verla de acá para que veanlo. Lug nuts. Ok. El delante va a tener tapita igual que aquí. Entonces si tiene tapa así. Quiere decir que lleva aceite. Entonces hay que decirle que tenga la tapa. Cap present. Y esté a nivel apropiado. Proper level. Y que esté asegurado y que no tenga liqueo. Entonces puedo decirle. Axel seal. O hub seal. Axel seal. O hub seal. Le digo. Axel seal. Securely mounted. No leaks. Cap present. Cap present. And proper level. Proper level. Proper level. Because it has oil. If it has a cap. It has oil inside. Yeah. You go open it. Oil. The middle one. You see it's closed. It's grease. So. Securely mounted. No leaks. Cap present. And proper level. Axel seal. O hub seal. Que tenga su tapa. Que no tenga daño liqueo. Y le digo. Valve. And stem. Valve. De válvula. Stem. El gusano. Valve. And stem. Cap present. No damage. No leaks. Valve. And stem. Entonces para ganarte un punto en el examen. Tú le dices ahí que tú chequeas el aire con un medidor de aire. La presión. Presión apropiada. No hace falta el número. Entonces esta parte no es mandatorio que lo diga. Para ganarte un punto. En el eje que te toque puedes usarlo. Si no lo usa no pasa nada. For the extra point. ¿Qué le digo? I would check my air. Yo chequeo mi aire. With an air pressure gauge. Con un medidor de aire. I would check my air. With an air pressure gauge. La presión. Proper pressure. Proper pressure. Proper pressure. Presión apropiada. Y este da un punto por eso. Ahora vamos para el otro lado. Por arriba. Con sus cables que están aquí al lado. Y la bomba de agua por abajo. Entonces los dos de este lado corren por polea o por correa en vez de engranaje. Entonces aquí van a ser belt driven. Los dos. Belt driven. Entonces el alternador. Que esté asegurado. Que no le falte tuerky y tornillo. Que no tenga daño. Que corre por polea. Se lo digo. Alternator. 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 Los cables del. Presente asegurado que no estén deteriorado. Wires. 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 Le digo. Wires. Present. Secure. Not frayed. Wires. Present. Secure. Not frayed. Wires Y la bomba de agua Que esté asegurada que no tenga liqueo Que corre por polea Water pump Water pump Water pump Securely mounted No leaks And belt driven Water pump Securely mounted No leaks And belt driven Water pump Y lo último en la parte A Va a ser la correa aquí arriba Que esté asegurada Que no tenga daño Que no tenga más de tres cuartos de jugada De juego Yo le digo Belt Belt Le digo Belt Secure No damage No more Than three quarter inch Of plate Belt Secure No damage No more Than three quarter inch Of plate Belt Y esa es la parte A Si te tocó la parte A La inspección Y de ahí cierras acoplamas De encima del espejo En el mirror Hasta las luces traseras De este espejo To attract the rear lights The mirror To attract the rear lights El espejo Hasta las luces traseras De el tractor Menos La quinta rueda Y las mangueras Eso es separado Eso es acoplamiento Except the fifth wheel So es acoplamiento Entonces el espejo Esté asegurado Que no esté rajado Que esté limpio Le digo Mirror Mirror Le digo Mirror Securely mounted Not cracked And clean Mirror Securely mounted Not cracked And clean And clean Mirror La ventana igual que en el pelo Window Window Secure Not cracked And clean Window Secure Not cracked And clean Window Puerta de la cabina Que esté asegurada Que no tenga daño Que trabaje apropiadamente Que abre y cierre Le digo Cabin Door Cabin Door Cabin Door Securely mounted No damage And working Properly Cabin Door Securely mounted No damage And working Properly Cabin Door Y la mangueta igual Que esté asegurada Que no tenga daño Trabaja apropiadamente Voy a decirle Door latch O door handle Door latch O door handle Secure No damage And working properly Secure No damage And working properly Door latch O door handle Vamos a la bisagra La bisagra presenta asegurada Que no tenga daño Y la digo Hinges 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 Present Secure No damage Hinges Present Secure No damage Hinges La junta la apuesta Igual que los cables Presenta asegurada Que no esté deteriorada Sealed 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 Gasket Sealed Sealed Secure Not Afraid Sealed Gasket Present Secure Not Afraid Sealed Gasket Y la agarradera Igual que la bisagra Presenta asegurada Que no tenga daño Grab Handles Grab Handles Present Secure No damage Grab Handles Present Secure No damage Grab Handles Tanque combustible Que esté asegurado Al chasis Que tenga su tapa Que no tenga daño Que no tenga liqueo Entonces al chasis Podemos decirle Chasis Igual que en español O puede decirle Frame Chasis O Frame El tanque Fuel Tank Fuel Tank Y le digo Fuel Tank Securely Mounted To the Chasis Cap Present No damage No leaks Fuel Tank La escalera Que tenga Segura Que no tenga daño Que no tenga desperdicio Basura Entonces le digo Steps Steps Securely mounted No damage No debris Steps Securely mounted No damage No debris Steps Y por debajo del tanque Igual que adelante Que no haya liqueo No leaks No leaks No leaks Para por aquí Y vamos a empezar Con el chasis Chasis Un pedazo de hierro Como siempre Puedo decirle Chasis O Frame Chasis Securely mounted No bends No cracks No damage Chasis O Frame Do a cup Este asegurado Que no le fuerte Twerk y tornillo Que no tenga hueco Que no tenga daño Puedo decirle Muffler O puedo decirle Exhaust Muffler O Exhaust Le digo Muffler Securely mounted No missing bolts No holes No damage Muffler O Exhaust Y la barra de transmisión Tenemos la barra de hierro Y tenemos crucetas Por aquí Por allá Por aquí se ve mejor Entonces esta barra de hierro Como todas las otras Nada diferente Puedo decirle Transmission bar O drive shaft Transmission bar O drive shaft Securely mounted No bends No cracks No damage Securely mounted No bends No cracks No damage Transmission bar O drive shaft O drive shaft Y la cruceta Por aquí Que tenga segura Que no tenga desperdicio Que esté bien engrasado Joints Joints Securely mounted No debris And fully greased Fully greased Que esté bien engrasado Joints Lo último aquí Es un travesaño Travesaño va a ser 3D Y los tres van a ser iguales Presenta Asegurado Que no tenga daño Y le digo Cross member Cross member Present Secure No damage Cross member Present Secure No damage Cross member Ahora vamos para el eje del medio Aquí me Entonces el eje del medio aquí Va a ser igual que el primero A excepto los de los amantiguadores Todo lo otro va a ser igual La diferencia es que aquí Hay algunas cosas que no se ven Pero tienen que hablar de igual O sea Va hasta hoy chicharra No se ven Lo mismo acá adelante Si lo grabaste Lo mismo acá adelante Si lo escribiste Y la banda y la tambora Lo mismo No se ve Igual que adelante Cuando lleguemos al eje de atrás Allá lo vuelven a ver todo bien Entonces aquí voy a empezar Con la base de la hoja de muelle Leaf spring Leaf spring hanger Leaf spring hanger Securely mounted At the front And the back No missing bolts And nuts No damage Leaf spring hanger La hoja de muelle Leaf springs Leaf springs Securely mounted Not missing Not cracked Not damaged Leaf springs Los tornillos de una granpa Pueden verlos O por este lado de la bomba O por atrás O si no los dos están en el medio del eje Aguantando la hoja de muelle Ya atrás lo vuelven a ver U-boats U-boats Present Secure No damage U-boats Present Secure No damage Ahí está el freno Break chamber Break chamber Securely clamped No damage No leaks Break chamber La manguera una sola Break hose Break hose Secure To the fittings No damage No leaks Break hose Entonces basta hoy chicharra que no se ven Las dos piezas igual que adelante Que estén aseguradas Que no tenga daño Que no tenga más una pulgada después So es basta hoy que se meta la galleta Push rod Push rod Y la chicharra Slack adjuster Slack adjuster Ya digo Push rod And slack adjuster Securely mounted No damage No more Than one inch Of plate Push rod And slack adjuster Basta hoy Y la chicharra Y entonces La banda y la tambora Tampoco se ve La banda La primera De adentro Para afuera Puedo decirle Break lining Break lining Or break shoe La digo Break lining No less Than one quarter Of an inch Not damaged Or frayed Break lining Or break shoe Y la que le siga al lado La tambora Break drum Break drum Securely mounted No bends No cracks No damage Break drum Igual que el eje de adelante Que no haya desperdicio Entre las dos piezas In between No debris In between No debris Entonces por el medio De las dos gomas Vamos a decirle Que las dos llantas Estén pegadas No puede haber separación Entre las llantas Y que no haya desperdicio Solo le digo The rims Buddy buddy No debris The rims Buddy buddy Que las llantas Estén pegadas No debris Que no haya desperdicio The rims Buddy buddy No debris La goma Esta vamos a decirle Que pueden ser recapadas Que sean del mismo tamaño Y tejido 232 Aquí y atrás 432 Del antes Solo le digo Could be recap Could be recap Puede ser recapada Same size Same size Del mismo tamaño Could be recap Same size Tejido Tire tread Tire tread 232 Tire tread 232 Y por adelante igual No bubbles No cuts No damage No bubbles No cuts No damage Tires La llanta La llanta va a ser igual En los tres ejes La llanta que es una bola de hierro Y las tuercas La llanta Rim Rim Securely mounted No bends No cracks No damage Rim La tuerca Lug nuts Lug nuts Present Secure No rust Present Secure No rust Lug nuts Y la punta deje Esta no tiene tapa Como le dije Esta lleva grasa En vez de aceite Eso no hace falta Nivel apropiado Que estés asegurada Que no le falte Todo el quitosnillo Que no tenga daño Liqueo Igual puedo decirle Axo seal O hub seal Axo seal Securely mounted No missing bolts And nuts No damage No leaks Axo seal O hub seal Y la válvula de gusano Igual que adelante Que tenga su tapa Que no tenga daño Liqueo Valve And stem Valve and stem Cap present No damage No leaks Valve and stem Entonces Si te tocó El eje de en medio Para que te dé el punto Lo mismo I would check My air With An air Pressure Gauge I would check My air With An air Pressure Gauge Y la presión Proper pressure Proper pressure Ah chapaleta Este camión no tiene chapaleta aquí Cuando lleguemos al eje de atrás Allá si la vende verdad Que el eje de atrás tiene Pero bueno La chapaleta más o menos va a estar aquí El guardafango Y hasta aquí abajo más o menos Entonces Que esté asegurada Que no tenga daño Que no toque ni el piso Ni la goma Solo le digo Mudflap Mudflap Y le digo Mudflap Securely mounted No damage Off the ground Off the tires Mudflap Securely mounted No damage Off the ground Off the tires Mudflap Y las dos piezas Que nos faltan De la parte B Por aquí atrás No si Esta es la parte B Todavía Entonces Travesaño Igual que el primero Y las luces Trasera del tractor Igual que todas las luces Travesaño Cross Member Cross Member Present Secure No damage Cross Member Present Secure No damage Cross Member Y la última La parte B Luce trasera del tractor Igual que todas las otras luces Esta se llaman Tractor Tail lights Tractor Tail lights Tractor Tail lights Clean Secure No damage And proper Color Tractor Tractor Tail lights Clean Secure No damage And proper Color Tractor Tail lights Y esa es la parte B Si te tocó la B Y de ahí si eras acoplamento Y cabina Como siempre Ahora vamos para la parte C Para para C Vamos para el trailer Que está del otro lado Este El tren de aterrizaje El eje de atrás Y la puesta de atrás El examen para clase Ya va a ser el cortico De ese ahí Que solo tiene un eje Atrás Aquí vamos a empezar Con las luces marcadores Y el cabezal de trailer Las marcadoras igual Marker lights Igual Marker lights Clean Secure No damage And proper color Marker lights El cabezal de trailer aquí Que no tenga daño Que no tenga hueco Que no le falte remache Y le digo Header board Header board Header board No damage No holes No missing rivets Header board No damage No holes No missing rivets Header board Y ahora el trailer Completo De punta a punta El trailer completo Entonces el trailer Vamos a decirle Lo mismo que el cabezal Que no tenga daño Hueco O le falte remache Y los reflectores Presente y limpio Se lo digo Trailer Oigan de clase ¿Qué fue? Clase hoy ¿Qué fue de clase hoy? Box El tuyo se llama box En vez de trailer Le vas a decir lo mismo Pero box Es un cajón Es un trailer ¿Qué? No trailer O box Pa' él No damage No holes No missing rivets DOT reflectors Present And clean O puedo decirle DOT tape Present And clean So Trailer No damage No holes No missing rivets DOT reflectors O DOT tape Present And clean Trailer Hasta que llamo La puerta a través Tres de aterrizaje Que estés asegurado Que no le falte Twerk y tornillo Que no estés jorobado O rajado O tenga daño Y le digo Landing gear Landing gear Landing gear Securely mounted No missing bolts And nuts No bends No cracks No damage Landing gear Securely mounted No missing bolts And nuts No bends No cracks No damage Landing gear All the way up All the way up So landing gear shoes Or landing gear pads Secure 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 No damage All the way up Landing gear shoes Or landing gear pads Y lo último De tren de aterrizaje La manigueta Que esté asegurada De tren de aterrizaje Que no tenga daño Crank handle Crank handle Crank handle Crank handle Secure to the landing gear No damage Crank handle Secure to the landing gear No damage Crank handle Y ese es el tren de aterrizaje Landing gear Ahora vamos para el eje de atrás Entonces el eje de atrás Tiene dos cosas diferentes A los demás Las dos cosas Es para clase de anamá Las dos barras de torsor Que va a ser la barra redonda Por este lado La barra cuadrada Por este lado La barra de torsor Igual que todas las barras de hierro Y la otra diferencia Es la base La base de movil Que aquí está soldat En vez de atornillar Eso hay que decirle Que está soldat La base de anamá Todo lo otro va a ser igual Entonces el chasis primero Chasis O frame Chasis Securely mounted No bends No cracks No damage Chasis O frame La base La base La base La base La base La base Leave Spring Hanger Ahora para clase B Primero Para clase B Porque ellos tienen Todos aquí Tornillos Class B First Aquí les digo Leave Spring Hanger Securely mounted At the front At the front And the back No missing bolts And nuts No damage Y para clase A En vez de securely mounted Securely welded Securely welded Que está soldat Eso lo digo So leave spring hanger Securely welded At the front And the back No damage So Securely welded At the front And the back No damage Leave spring Hanger La soja de moeda Para todo el mundo Igual en los tres Segue Leave Springs Leave springs Securely mounted Not missing Not cracked Not damaged Leave springs Los dos tornillos U Bolts U Bolts Present Secure No damage U Bolts Present Secure No damage Las barras torsón Clase de arma Cuadra por allá Redonda por acá Torsion Bars Torsion Bars Securely mounted No missing bolts And nuts No bends No cracks No damage Securely mounted No missing bolts And nuts No bends No cracks No damage Torsion Bars Ahora para clase B ¿Dónde está el socio de la clase B? ¿Se fue? Para clase B Sí ¿Se fue? Para clase B Porque esta patina más Bueno, del lejos de atrás Tiene amantiguador Break chamber Securely clamped No damage No leaks Break chamber La manguera Break holes Break holes Secure To the fittings No damage No leaks Break holes Entonces basta 20 charras Bandy tambora Lo vamos a ver por la cola El trailer Que se ve mejor por allá atrás Aquí lo que vamos a ver Entre las dos gomas Igual que el eje del medio The rims Buddy Buddy No debris The rims Buddy Buddy No debris La goma Igual que el eje del medio Igual que el eje del medio Could be recapped Same size Could be recapped Same size Y el tejido Tire tread Igual tambien Tire tread 232 Tire tread 232 Tire tread Por adelante Lo mismo así Te digo No bubbles No cuts No damage No bubbles No cuts No damage Tires La llanta La misma historia La llanta y la tuerca La llanta Rim Rim Securely mounted No bends No cracks No damage Rim La tuerca Lug nuts Lug nuts Present Secure No rust Present Secure No rust Lug nuts Y la punta de eje Esta tiene tapita Igual que la de adelante Esta lleva aceite Axel seal O hub seal Axel seal Securely mounted No leaks Cap present And proper level Siempre si tiene tapita Cap present And proper level Que lleva aceite Securely mounted No leaks Axel seal O hub seal Y la válvula de gusano Igual que siempre también Valve and stem Valve and stem Cap present No damage No leaks Valve and stem Y si te tocó el eje de atrás Para que te des punto Lo mismo I would check my air With an air pressure gauge I would check my air With an air pressure gauge Y la presión Y la presión Proper pressure Proper pressure Chapaleta por aquí Igual que lo que le dijimos para el medio Mud flap Mud flap Securely mounted Securely mounted No damage Off the ground Off the tires Mud flap Securely mounted No damage Off the ground Off the tires Mud flap Y las piezas Que nos faltó Del eje Vamos a ver Fíjense por aquí Yo me voy por allá Adeladan por este lado Primero la banda y la tambora La banda como siempre le dije La primera de adentro Para afuera Brake lining Or brake chute Le digo Brake lining No less Than one quarter Of an inch Not damaged Or frayed Brake lining Or brake chute La que le siga al lado La tambora Brake drum Brake drum Securely mounted No bends No cracks No damage Brake drum Igual que los demás Que no haya desperdicio Entre las dos piezas In between No debris In between No debris Basta de chicharra Aquí está al revés Basta de aquí abajo Push rod Push rod Y la chicharra arriba Slack adjuster Slack adjuster Se lo digo Push rod And slack adjuster Securely mounted No damage No damage No more No more Than one inch Of plate Push rod And slack adjuster Basta Y la chicharra Y lo último de acá abajo Un travesaño Igual que los otros dos Cross member Cross member Present Secure No damage Cross member Present Secure No damage Cross member Y ahora vamos para las puertas De las dos De al lado y de aquí atrás Entonces va a hacer lo mismo Repetido dos veces Lo único que cambia es el nombre de la puerta La de al lado se llama Side door Y es una Y aquí trailer door Son dos Pero la condición es exactamente igual Entonces va a usar esta de ejemplo Para de al lado Side door Side door Y eso para la bisagra Hinges Hinges Present Secure No damage Hinges Present Secure No damage Hinges La puerta Igual que la cabina Side door Side door Securely mounted No damage And working properly Side door Securely mounted No damage And working properly Side door Maniete igual que allá también Door latch O door handle Secure No damage And working properly Secure No damage Secure No damage Secure And working properly Side door Latch O door handle Y la puerta de al lado Tiene reflector So DLT reflector O DLT tape Present And clean Y esa es Side door Para las extrañas va a ser exactamente lo mismo Pero se llaman trailer doors Para la clase B Box doors Box y box doors Trailer door Lo mismo de nuevo Hinges Hinges Present Secure No damage Present Secure No damage Hinges La puerta Trailer doors Trailer doors Securely mounted No damage And working properly Trailer doors Maniete igual Door latch O door handle Secure No damage And working properly Door latch O door handle Y los reflectores DLT reflectors O DLT tape Present And clean Y esas son Trailer doors Entonces lo último aquí De la parte C Atrás Va a ser las luces Marcador Arriba y abajo Y las luces Traseras Y el transmitente El trailer Igual que todas las luces Arriba Y abajo aquí Marker Lights Marker Lights Clean Secure No damage And proper color Marker Lights Atrás Taillights And blinkers Taillights And blinkers Clean Secure No damage And proper color Marker Lights Taillights And blinkers Y esa es la parte C Si te tocó la C Y de ahí si eras acoplamento Y cabina Como siempre Que es lo que vamos a hacer ahora Pero vamos a hacerlo En el camión del examen Vamos a ver si está vacío Hacerlo allá Una te va a tocar Eso lo coge una computadora Después que hagas una de esas tres No importa la parte que te tocó Sistema de acoplamiento es mandatorio Cabina es mandatorio Sistema de acoplamiento es clase de arma Cabina después de todo el mundo Ok, entonces son las tres partes A, B, and C You're going to get one of those three Now the last two parts are mandatory Coupling and cabling Entonces Dos mangueras Y un cable La manguera azul Es la de servicio Y le digo Service hose Service hose La roja de emergencia Emergency hose Emergency hose Y el cable de corriente Electrical line O electrical cable Entonces vamos a empezar con las mangueras Las mangueras le vamos a decir Que estén aseguradas A los fittings Dos piezas de metal aquí Como la del freno Fittings Que estén aseguradas A los glad hands Glad hands La punta más grande de este lado Que estén flexibles Que no tenga daño al liqueo Como la digo Service hose Emergency hose Secure to the fittings Secure to the glad hands Flexible No damage No leaks Service hose Emergency hose Secure to the fittings Secure to the glad hands Flexible No damage No leaks Service hose Emergency hose Ahora el cable El cable vamos a decirle Que esté conectado Seguradamente Al tractor Y al trailer Que no le falte Twerk y tornillo Por ninguno De los dos lados Que estén flexibles Que no tenga daño Usted deteriorado Entonces puedo decirle Electrical line O electrical cable Y la digo Electrical line Securely Connected To my tractor And my trailer No missing bolts And nuts Flexible Not damaged Or frayed So electrical line O electrical cable Securely Connected To my tractor And my trailer No missing bolts And nuts Flexible Not damaged Not damaged Or frayed Electrical line O electrical cable Y la última parte Acá arriba Que ninguna de las tres Esté tocando Ni el camión Ni el trailer So igual que la chapaleta Pero aquí va a ser Off the truck Off the trailer Cabre y la manguera Se lo digo Cable And hoses Off the truck Off the trailer Cable And hoses Off the truck Off the trailer Y acá vamos Acá arriba Ahora la quinta Rueda Entonces aquí El acoplamiento Va a ser por pares Vamos a tener Tres pares de piezas Que van Primer par La plancha de hierro Esta que empieza De aquí para adelante Es el delantar Del trailer Y la pareja De la plancha El perno La bola de hierro Que está pegada ahí Entonces vamos a decirle Que las dos piezas Estén a asegurar Trailer Que no estén jorobá Rajá O tenga daño Una plancha Y una bola de hierro So El delantar Apron Apron Y el perno Kingpin Kingpin So primer par Apron And kingpin Le digo Apron And kingpin Secure To the trailer No bends No cracks No damage Apron And kingpin Secure To the trailer No bends No cracks No damage Apron And kingpin Segundo par Second pair Quinta rueda Fifth wheel Con la plataforma Platform Entonces vamos a decirle Que la quinta rueda Esté asegurada La plataforma Que no estén jorobados Rajados Tenga daño Ninguno de los dos Y los tornillos Que aguantan la plataforma Presente y asegurado Estos son Mounting bolts Mounting bolts Entonces la quinta rueda Fifth wheel Fifth de quinta Wheel de rueda Fifth wheel La plataforma Platform Platform Segundo par Fifth wheel And platform Y le digo Fifth wheel Securely mounted To the platform No bends No cracks No damage Mounting bolts Present And secure So Fifth wheel Securely mounted To the platform No bends No cracks No damage Mounting bolts Present And secure Fifth wheel And platform Y el último par La muela Que abre y cierra Aquí alrededor Del perno Que trabaja Con el brazo Este que cruza Por aquí abajo Y sale por allá Para que lo jale Entonces el brazo Primero vamos a decirle Que esté asegurado Que no tenga daño Que esté completamente Para adentro Como dijimos El tren de aterrizaje All the way up Aquí va a ser All the way in Para adentro So Puedo decirle Release arm Or release handle Le digo Release arm Securely mounted Securely mounted No damage All the way in Release arm Or release handle Securely mounted No damage All the way in Release arm Or release handle Y la pareja del brazo En la muela Que abre y cierra Aquí Esta vamos a decirle Que esté asegurada Alrededor del perno Que no tenga daño Se llama Locking jaw Locking jaw Locking jaw Secure Around Kingpin No damage Locking jaw Secure Around Kingpin No damage Locking jaw Y lo último Aquí abajo Es entre el delantal Y la quinta rueda Que no haya espacio Y que esté bien engrasado Te lo digo No space And fully greased No space Que no haya espacio And fully greased Que esté bien engrasado No space And fully greased Entonces lo último El acoplamiento Por acá afuera Si la dice Te da punto Si no lo dice No tiene nada que ver Porque esta parte En realidad No tiene nada que ver Con este camión Pero si lo dice Te da punto igual Que de la chapaleta Al tren de aterrizaje De 5 a 7 pies Paso Para que pueda doblar Eso es para los camiones Se le mueve en la quinta rueda Esta no se le mueve Pero este da punto De todas formas Solo digo Aquí Mudflap Mudflap Y aquí Landing gear Solo digo From the mudflap De la chapaleta To the landing gear Al tren de aterrizaje 5 to 7 feet Of space De 5 a 7 pies De paso From the mudflap To the landing gear 5 to 7 feet Of space Y ese es el sistema De acoplamiento Ahora lo último Que nos falta Va a ser la cabina La cabina es mandatoria Para todo el mundo Que les sale Sea clase A B o C Todo el mundo Tiene que hacerlo La cabina Para que se suban Con los 3 puntos De contacto Pie derecho Siempre el primero Right foot first over Pie derecho Izquierdo Derecho Tres puntos de contacto Derecho Izquierdo Derecho Tres puntos de contacto Cuando te vayas a bajar Te vayas de la misma forma Pero lo más importante Que ellos miran Es que te baje de espalda De espalda Nunca te vayas de frente Porque puedes suspender Siempre de espalda Puedes agarrarte por el timón El techo La ventana De espalda Y cuando te vayas de frente Lo más importante De que vayas de frente Vaya de frente Vaya de frente Vaya de frente Vaya de frente Tres puntos de contacto Llegas en el tiempo De que es la lucha De que lo vayas a bajar Vaya de frente Vaya de frente Vaya de frente No puedes chequear nada ni el cinturón antes de encender el camión si no el no te da el punto. Después de que no encienda, puedes empezar con el cinturón o dejarlo de último, no tienes nada que ver. Pero la cabina es mandatorio con el camión encendido. Cabin inspection, remember, mandatory with the vehicle on. Cabin inspection. Ahora, antes de encender el camión, dos cosas con el chucho abierto aquí para que te de dos puntos. Ok, before we turn it on, two things, ignition open for two points. Ok, chucho abierto. Lo primero que vamos a chequear es el sistema de freno ABS. En inglés se dice ABS. Así mismo lo dice, ABS. Entonces va a ser una luz que te sale aquí en la pizarra. La luz trabaja igual que tu carro. Tú le abres el chucho, se prenden 50 luces, se vuelven a apagar porque todo está trabajando bien. Ok, aquí igual, va a salir la luz, si se vuelve a apagar, está bueno el ABS, trabajando normal. Si se queda prendida la luz, te está diciendo que está mal. Igual que el tu carro. Ok, chau. Aquí le digo, checking ABS. Checking ABS. Le abro el chucho. Aquí salió la luz. ABS, ABS. Y ahí se apagó. Ahí le digo, ABS is good. ABS is good. Está bueno. ABS is good. La segunda que vamos a hacer es un arranque de seguridad. Que en inglés se llama Safety Start. Safety Start. Chucho, aquí estoy igual con esta cosa digital. Ahora, el Safety Start quiere decir que yo ahora me voy a asegurar que mi camión esté en neutral y que las dos válvulas estas estén jaladas para afuera. Para que los freos estén puestos. Para que cuando lo descienda no se vaya a ir para ningún lado. Ok. Y le tocan el botón de neutral aunque tú sepas que el camión está en neutral como ahora. No tiene nada que ver. Tú te estás asegurando. Tú lo tocas dos o tres veces para que él te vea. Te lo digo, Safety Start. Safety Start. Todo es neutral. Hit neutral. Jalo aquí para asegurarme que esté para afuera. Make sure the valves are pulled out. Y ya, ese es el Safety Start. Ok. Safety Start. Neutral. La válvula. Prendemos esto. Ahí tú sabes que el camión no se va a ir para ningún lado. Hasta ahí te da dos puntos. Checking ABS. Safety Start. Dos puntos. Sí, por. Ahora, la cabina. La cabina voy a empezar por los espermos. Los esperos aquí adentro solamente que estén ajustados hacia mí. Más nada. Te lo digo. My mirrors are adjusted to me. My mirrors are adjusted to me. Mi esperos están ajustados hacia mí. My mirrors are adjusted to me. Cinturón. Que esté asegurado por aquí. Que no tenga daño por aquí. Que trabaje apropiadamente por aquí. Me lo pongo. Me lo quito. Y ya te mire aquí. Ok. Ahora, you have to put it on one time. Pero ahí no. Si. Belt. Si. Belt. Secure. No damage. And working property. Me lo pongo. Me lo quito. Si. Belt. Secure. No damage. No damage. And working property. Seat belt. El equipo de emergencia. Emergency equipment. Emergency equipment. Tres cosas. Tres cosas. Lo primero. Tres tintores. Que esté asegurado aquí. Que esté lleno. Más nada. No que sea de 10 WC. Ni que esté a la casa de ti. Que esté asegurado. Que esté lleno. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Secure and full. Fire extinguisher. Secure and full. Fire extinguisher. Ahora tienes que sacarlo. No hay que sacarlo en la prueba. Yo nomás te lo señalo aquí. La segunda. La segunda va a ser una caja de fusibles. Los fusibles se dicen fuses. Fuses. Entonces puedes decirle una caja. O puedes decirle seis fusibles. Lo que sea más fácil para ti. ¿No le digo? One box of fuses. O puedes decirle six fuses. One box of fuses. O six fuses. Y lo último. Una caja o tres. Reflectores de triángulos. Y le digo. Triangle reflectors. Yo le digo. One box of triangle reflectors. O three triangle reflectors. One box of three. Triangle reflectors. Y esas tres cosas son emergency equipment. Emergency equipment. Emergency equipment. Parabrisa. Igual que la ventana. Pero hay que se llama windshield. Windshield. Secure, not cracked, and clean. Windshield. Secure, not cracked, and clean. Windshield. Windshield. Limpia parabrisa. Que esté asegurado. Que trabaje. Que no tenga daño. No hay que a tu carro, pero por este lado. Te lo digo. Windshield wipers. Windshield wipers. Secure. Working. And not damaged. Windshield wipers. Secure. Working. Not damaged. Windshield wipers. El líquido parabrisa. Allá te dije que el tanque lo iba. Pero aquí sí hay que chequear. Le aprieta el cotón de aquí arriba. Ahora, este es lo que el tanque está vacío. Pero bueno, sirve. Es lo que le voy a decir que trabaja apropiadamente. Lo aprieta aquí. Se llama washer fluid. Washer fluid. Y como el tanque está vacío lo dice aquí. Washer fluid. Bueno, amigo. Nada más decirle que está trabajando. Washer fluid. Working properly. No hay problema si está vacío el tanque. Washer fluid. Working properly. No hay nada. Ahora, calificación. Y desnublador. Aquí para el parabrisas. Estas cosas no las vamos a encender. Ella no quiere que le toquen los botones. Que se la señale. Y que le diga que debe trabajar apropiadamente. Debe. O sea, en vida real. Ok. These we're not going to turn them on. Ok. You. We're not going to turn them on. So. Debe se dice. Should be. Should be. Working properly. Debe trabajar apropiadamente. Bueno, amigo. Heater and defrost. Heater and defrost. Should be. Working properly. Tienen que decirle should be. Porque no lo vas a encender. Heater and defrost. Should be. Working properly. Heater and defrost. Entonces las luces. Las luces las vamos a ir chequeando una por una. Si las vamos a encender. Luz corta. Luz larga. Los intermitentes. Cuatro luz de estacionamiento. Y la luz de freno. Las vamos a encender todas. Pero tú no te vas a bajar del camion nunca. Te vas a encender la luz acá arriba. Y le vas a decir. Should be. Working properly. Por mi. So. La luz corta va a ser el primer botón aquí a la izquierda. Los primeritos. Hay dos botones nada más. El primero de aquí a la izquierda. Y el botón le da completamente para arriba. No hay dos botones. No hay dos botones. De medio de un rapé. Esa es la luz de la izquierda. Y arriba del tipo de hido. Es la luz de la izquierda. Completamente para arriba. Ahí le digo. Headlights. 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 Should be. Working properly. Headlights. Should be. Working properly. Headlights. La lága. Headlights. 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 La pagamos la tierra. Ahora los экtenmitentes. 2016. Vamos a decir exactamente lo mismo. Pero por adentro. La flechita. Y por afuera la luz. Ahora digo, right turn blinker, left turn blinker, should be working properly inside and outside, right turn blinker, left turn blinker, las cuatro luces, aquí arriba, igual, adentro y afuera, four-way blinkers, or four-way flashers, should be working properly inside and outside, four-way blinkers, or four-way flashers, y la última luz, es la luz de freno y de pisa de freno, con afuera una mano, brake light, brake light, should be working properly, brake light, y esas son las luces, ahora los reloj, reloj vamos a tener cuatro reloj, entonces los primeros tres, vamos a decirle que deben estar en el área apropiada, en el área apropiada del reloj, los primeros tres, no te hace falta el número, y eso se dice, should be proper range, should be, should be proper range, los primeros tres, proper range, y el último debe estar entre 120 y 140, should be between 120 and 140, el último reloj, individualmente los relojes, ahora el primero, primero va a ser temperatura de agua, water temperature, water temperature should be proper range, water temperature should be proper range, segundo, presión de aceite, oil pressure, oil pressure should be proper range, oil pressure, tercero va a ser voltaje, la batería, voltage, voltage should be proper range, voltage, voltage, y el último va a ser presión de aire, air pressure, air pressure should be between 120 and 140, air pressure should be between 120 and 140, air pressure, y esos son los relojes, ahora los pitos, los pitos es tocarle el pito, working properly, no es nada, pero tienes dos, tienes de ciudad, tienes de carretera, todo, de ciudad, city horn, city horn, working properly, city horn, de carretera, highway horn, highway horn, working properly, highway horn, working properly, y esos son los dos pitos, ahora, lo último que nos queda aquí, es lo más importante de tú, de todo de tú, más importante de toda la muela que acabé de dar, de tú, son los cinco pasos frenos, para poder hacer lo primero, y luego el resto de la cabina. Entonces, ahora, cuando sea adentro de la cabina, pueden hacerlo, van a hacer los cinco pasos primero, y los demás el otro. Los cinco pasos es lo más importante porque son mandatorios que los hagan para poder pasar el examen. O sea, puedes escoger 200 puntos por afuera. Si se te olvida un paso, suspendiste. Tienes que hacerlo los cinco para pasarlo. Y en orden, los cinco pasos sí tienen que ser en orden. El resto no tiene orden. Voy a hablar del piso y después el parabrisas. No tiene nada que ver. Esto sí es en orden. Ahora, los primeros dos, camión encendido. Lo dejamos encendido. Los últimos tres, los apagamos, pero le dejamos el chucho abierto. Para que le dé corriente a la pizarra. Ahora, el primer paso. Entonces, este paso es el único de los cinco que no vamos a hacer de verdad. No lo vamos a hacer físicamente. Ni aquí ahora, ni cuando estés haciendo el examen. No lo vas a hacer. Porque hay que salir para adelante con el camión para hacerlo. No. Te vas a sentar aquí. Le vas a explicar a él hablando cómo te hicieras en vida real para chequear el freno de servicio. No. Camión encendido. No vas a tocar nada hablando. Voy a chequear el freno de servicio. Ahora, voy a chequear el freno de servicio. Ahora, voy a ir de 5 a 10 miles an hour. Tango de 5 a 10 millas por hora. Seguire el freno de servicio. Prega el freno de servicio. Si el timón... ...pulls hacia el derecho o hacia el izquierdo. Ahora la derecha o hacia la izquierda. El freno necesita ser ajustado. El freno necesita ser ajustado. Ahora te lo repito. Corrido. Checking my service brake I go 5 to 10 miles an hour Press the brake If the wheel pulls to the right or to the left Brake needs to be adjusted Brake needs to be adjusted Y ese es el primer paso Hablando solamente Los otros 4 que nos quedan No hay que explicarle el paso entero Porque lo vamos a hacer Es decirle lo que vas a chequear Y haces el paso sin hablar Este va a estar mirando El segundo paso Seguimos con el camion encendido Vamos a chequear los frenos de parqueo Individualmente Un freno a la vez Puedes chequear el camion primero Que es la báfula amarilla O el trailer primero Que es la roja No importa como lo hagan Parqueo Para afuera ya saben que están puestos los frenos Y para adentro se los quitan Ahora Lo que tu vas a chequear del freno Sea el del camion o el del trailer Es a ver si el aguanta Cuando lo pongas en directo Y aguanta si se va Pero un freno a la vez Quiere decir que el que tu estas chequeando Es el unico que debe estar puesto Y lo pones en directo Para ver si aguanta o se va Ahora clase B A ver si lo voy a hacer Primero para él Tu la va a durar la mano Cariño Check my parking brake Lo pones en directo Lo pones en directo Lo pones en directo Lo pones en directo Parking brake Is good Lo pones en directo Pero si el pones en directo Si suelta la pones Si no lo pones en directo Pero la pones en directo Pones en directo Quiere que me pones en directo Y no lo 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 pones en directo Plasa de ahora Indivídualmente como lo dije Pueden hacer el tractor primero O el trailer primero Yo voy a hacer el trailer primero Pero el trabajo mío va a ser Dejar solamente el trailer puente Te digo Checking my trailer brake Checking my trailer brake Brake Lejito del camión Le dejo solamente del trailer Lo pones en directo A ver si aguanta No se fue Trailer brake Is good Trailer brake Is good Siempre volvemos a mi trailer Saco la vascular Ahora vamos a chequear Lo del camión Checking my tractor brake Checking my tractor brake Al revés Dejamos solamente el camión puente Y no se traigo Dejo del camión Directo a ver si aguanta Tampoco se fue Tractor brake Is good Tractor brake Is good Siempre neutral No pueden dejar el camión en directo Porque suspenden Neutral Always make sure you go back to neutral Don't leave it in drive Neutral Ahora ese es el segundo paso That's the second step Pero lo más importante ahora Porque casi todo el mundo que suspende la infección Suspende por esta razón Casi todos mismos Ya hicimos el segundo paso Chequeo de camión Chequeo de trailer Ahora para tu poder seguir con los 3 pasos que te quedan La única forma que puedes seguir La única forma que puedes seguir Es que deje el camión completamente libre Y no te quita los frenos ahora mismo Ya suspendiste la infección Los 3 pasos no se siguen Le quitamos los frenos Seguimos jalando Ok Always remember the student Move on Ahora los últimos 3 pasos te dije que era con el camión apagado Pero que pasa Cuando chequeamos los frenos individualmente Y ahora que se los quitamos Vas a perder bastante aire Y ahora vas a apagar el camión y te quedan 3 pasos Si el aire no te da para los 3 pasos Suspendiste Te ha pasado varias veces Cuando te vas a apagar el camión Lo voy a acelerar Hasta que oiga el gobernador Mandatorio Estuve a terreno de aire El gobernador Ahora, antes que tu aceleres Acedúrate que ya tengas esto libre Porque la primera razón Caracas quiere que tu llenes el tanque de aire Con el sistema abierto Ellos quieren que tu lo hagas así Todo Sistema abierto Aceleramos Hasta el gobernador Estuve a terreno de aire Esto es mandatorio Y le da ahí la sección Ahí está Más que viene Ahora apagamos el camión Y la otra cosa que no se puede olvidar Es el chucho Si no le prendes el chucho Suspendiste ¿Por qué? Porque no tienes corriente aquí No estás haciendo nada Abre el chucho Asegúrate que todo se prenda Que la aguja brinque para atrás y para adelante Y se acomode ¿Ok? Y tu ignición Y el puro Ahora, tercer paso Third step Segunda razón Por qué tu freno está metido para dentro Ahora vas a chequear Si el camión tiene liqueo Chequeo liqueo se hace con el sistema abierto también Para que el aire corra por el sistema Y no lo estás haciendo nada tampoco So Frenos libres Vamos a chequear liqueo Chequeo liqueo Vamos a apretar el freno de servicio aquí hasta el fondo Dejarlo apretado por un minuto Miralo en el reloj de aire A ver si en ese minuto Clase A Pierde 4 libras O más Clase A 4 libras O más 4 4 pounds per minute O más Y clase B 3 libras O más Entonces Como tenemos las líneas de aire abiertas aquí Ahora cuando yo apriete el freno La aguja enseguida va a brincar como 10 o 15 libras No quiere decir que tengo liqueo Quiere decir que como tengo las líneas abiertas Ella se va a llenar primero Hasta que la presión llegue al freno Y ya después la aguja va a parar Entonces apretamos el freno Deja que la aguja brinque lo que vaya a brincar Hasta que pare Cuando ella pare, que se acomode Es cuando empezamos a contar el minuto Freno apretado Mirando el reloj a ver si pierde las 4 libras O las 3 patinas Entonces otra cosa Ah y de palito a palito en el reloj Son 5 libras de aire Ok 5 pounds on each stick On the gauge Entonces no Lo último es que no siempre hay que esperar el minuto para eso Depende lo que pase O sea Si pierde las 4 libras o las 3 Nada más que las pierda Puede soltar el freno No hay que esperar el minuto Nada más que las pierda Puede ser 3 segundos Puede ser en 45 segundos Mientras que sea antes de un minuto Nada más que las pierda Suelta el freno Truck has a leak If you lose them Before a minute Let's go to break Truck has a leak Camión tiene leak Y le digo por qué lo sueltan Dos razones Una Porque ya perdieron las 4 libras Ya saben que el camión tiene leak Y la segunda Si tu camión tiene leak Y tú sigues apretando el freno Te vas a quedar sin aire Y te quedan dos pasos So Nada más que las pierda Suelta el freno Truck has a leak Pero Si es al revés Como vas a ver en este camión Este camión no tiene leak Entonces como no tiene leak Y nunca va a perder las 4 libras Tengo que esperar el minuto entero Mandatorio Porque yo no sé lo que va a pasar en ese minuto Entonces mientras no las pierda Espero el minuto entero Y tienen que hacerlo con un reloj Eléforo no acepta Eléforo nada más Esperamos el minuto entero Después que pase el minuto Suelta el freno No leaks If you don't lose them 4 minutes Release No leaks Ahora vamos a hacerlo de verdad Primero vamos a apretar Dejar que brinque Y se acomode la buja Y empezamos a contar ¿Eso le digo? No, tú estás grabando ¿Tienes un reloj? ¿Cómo estás grabando? A ver, cuando te diga Cuenta el minuto Y le digo Checking for leaks Checking for leaks Aprieto Deja que brinque primero Antes de empezar Ahí Ahí se acomodó Ahí empiezo a contar el minuto Entonces ella se acomodó Entre dos líneas En medio de dos líneas En medio de las dos próximas Serían 5 libras O de palito a palito son 5 O sea, para 4 Sería la aguja pegada A este palito aquí ¿Ok? Entonces, como este Como este camión Paró ahí Y ya no se ha movido más Quiere decir que no tiene leak Si no ya se hubiera movido No tiene leak Quiere decir que hay que darle El minuto entero I have no leaks here 4 minutes ¿Ok? Y si es al revés Nada más que las pierdan Pueden soltarlo Truck has a leak Si es el otro camino Yo les digo Aquí como te digo Y este es el camión del examen ¿Para clase hace? Y aquí se ve Ya se ve De la luz Ahí le digo No leaks ¿Aquí tiene leakio también? No leaks Yo no doy clase ahí Puedes chequearlo Cuando tú quieras Lo único que no puedes hacer Es ponerlo en retroceso directo Puedes prenderlo Bombear el freno Hacer lo que tú quieras Bueno, probarle los pitos Todo Menos ponerlo en cualquier engranaje Y ese es el tercer paso Lo más importante de esto Es que al principio Aprieten Deja que la buja Brinque primero Y se acomoda Y después empieza a cortar Y ese fue el tercero That's the third step Cuarto paso Fourth step Vamos a chequear Las alarmas del camión Para ver si funciona O si no funciona Entonces La alarma del camión Te empieza a sonar Cuando la presión de aire Te baja a 60 Es un aviso Que parquees el camión Para que no te mate ¿Ok? Están manejando Por ahí Bajó el aire a 60 Te empieza a sonar la alarma Pi, pi, pi Vamos a decir Tú la ignoraste Te viste pa'lante Cuando la presión te baja Entre 40 y 20 Estos dos frenos Vienen pa' afuera O sea Frenos trancados Y si tú vas manejando rápido Vamos a decir Te mataste ¿Ok? So Hay que decirle el número aquí 60 libras de aire 60 PSI 60 PSI Y le digo Checking Alarms Checking alarms Pero como yo quiero que la aguja baje a 60 Para ver si suena Vamos a bombear el freno Para botar aire Pero digo 60 PSI 60 PSI Checking alarms Alarms Y ahí le digo Alarms Alarms 40 y 20 40 y 20 Para ver si se disparan las vápulas Si se disparan tan buenos los frenos Si no No sirven Entonces el número aquí va a ser Between 40 and 20 Between 40 and 20 Checking Checking my emergency brakes Checking my emergency brakes Checking my emergency brakes